¿Qué pasa, chicos? ¿Es vuestro amigo el Seuro si acabo de volver de dentista a que me revisase los dientes y todo eso? Bueno, el final es que, chicos, por fin tengo toda la transcripción entera del episodio navideño de Una Casa de Locos. He estado esperando un año entero para ese episodio y por fin tengo toda la transcripción entera de todo lo que dicen y cada momento que pasa. Bueno, la única razón de por qué estoy grabando el aviso es porque puede que algunos de vosotros hayan visto uno de mis vídeos sobre el que muestro todos mis dibujos. Bueno, no está terminada todavía. Me dejé algunos en una carpeta, así que os los voy a mostrar. Oh, sí, chicos, mirad. Uno de mis primeros dibujos. Veis que hay como una guarida secreta. Bueno, mirad por detrás. ¡Hay otra al bajar por los tubos! Y sí, puede que aparezcan cosas como puertas de Fanish a Freddy VR, letras de Bernie el Oso y todo eso. Siguiente dibujo. Es chulo, ¿verdad? Ay, arriba por el ManFest. Una de esas fiestas chulas de Aquaman. Y aquí está otro parecido del que os enseñé. Y el Bonnie estaba ahí enganchado. Ay, chicos, por si no lo sabéis, eso es uno de los paneles de de la guarida secreta de Boesponja. No es una guarida, pero era un sitio para conseguir clientes para Plakton. Ah, veis que por detrás pone como un tablero de números de niveles de movimiento de animatónicos. Ah, sí, aquí hay otro. Ah, ahí está la chica. Ahí está la grana Gustavo. Ah, y si veis por aquí, ese es Mario. Solo que en Fanish of Wario. Terrorífico, ¿no? Y otro de los paneles de cámaras de la Juega Man. Solo que lo hice yo. Me lo he inventado yo. Ahí está la sala de Proustra, por si no lo sabéis. Y aquí está uno de los sitios de Fanish of Freddy, oficinas y todo eso. Ay, aquí está el palumbo. Y mirad por detrás. ¿Lo veis, chicos? Pero solamente Fanish of Freddy 1 está pegada con el 2. Y aquí tenéis otro. Mirad. Muchos años de trabajo. Y como veis, por detrás ahí está todo el panel de cámaras. Ah, y aquí hay uno inspirado en la película del revés. Todos esos recuerdos felices, asco y todo lo demás. Y aquí está una puerta del juego de Fanish of Freddy Final Hours 2. Eso me inspiró mucho también. Ah, esto no lo dibujo yo. Pero lo he imprimido. Esto es Fanish of Freddy Ultimate Custom Night hecha en vacaciones 2018. Si alguien juega ese juego y los pone todos al 20, os aseguro que está todo loco. Y es difícil de pasaroslo. Bueno, y aquí está todo. No tengo nada más que decir. Eso es lo que tenía que enseñaros. Dadle a like en este vídeo. No olvidéis suscribiros para más contenido. Links en la descripción. Os veo pronto. ¡Hempio Ferdinando! ¡Hasta la vez!